La empresa de servicios públicos de Chía, Inserchía, viene trabajando en plan maestro de acueducto. Plan maestro de acueducto, esperamos terminarlo más o menos en el mes de septiembre, queremos hacer pues un gran lanzamiento a la comunidad en el mes de noviembre, para que todo por sectores, para las priorizaciones de redes y de infraestructura, tanto de acueducto como de alcantarillado que se requiere. También producto de este plan maestro de acueducto que venimos adelantando, de estos estudios, ya están los estudios y diseños del tanque de almacenamiento del sector occidental, ya está el diseño de toda la red matriz, que va a ser una red expresa que lo va a surtir, estamos en trámites de licencias y permisos ante la CAR, y en el trámite financiero de la obtención del empréstito, para completar esa importante obra que es la construcción del tanque de almacenamiento del sector occidental, que con esta gran obra solucionaremos los problemas de desabastecimiento de un importante sector del municipio, de más o menos el 60% de todo el municipio, en momentos en que haya que suspenderlo. En nuestro plan maestro, ¿qué va a quedar? Hoy no tenemos sectorización, por eso a veces cuando tenemos que hacer una reparación, como por ejemplo la que tuvimos en Parmalat el día de ayer, tenemos que suspender el servicio en varios barrios. ¿Por qué? Porque no hay sectorización. Dentro de nuestro plan maestro va a quedar formulada la sectorización, que es la ubicación de válvulas, de bombas y de accesorios en diferentes sectores, que permitirán cerrar y abrir las válvulas de acuerdo a las necesidades, que permitirán mejorar las presiones también. Y también va a quedar nuestro catastro de redes, vamos a identificar y saber exactamente qué redes tenemos en el municipio, qué materiales son, qué antigüedad tienen, y con base en eso vamos a tener formulado un plan de reposición de manera inmediata a corto, mediano y largo plazo. Nuestro plan maestro va a 20 años, entonces tenemos que seguir invirtiendo de manera importante. Realmente va a quedar también establecidos puntos alternos de abastecimiento de agua. Hoy en día solo nos surtimos del acueducto de Bogotá, entonces van a quedar fuentes alternas. Los estudios dirán si son captación por medio de las aguas que vienen del río o si son pozos subterráneos o qué otras fuentes podemos tener en nuestro municipio para crear fuentes alternas y no quedarnos con solamente el proceso que se viene desarrollando de recibir el agua de Bogotá, del acueducto de Bogotá, el agua que viene de Tibitó. Digamos que esos son como dentro de los grandes temas, también van a quedar los estudios y diseños de los tanques de almacenamiento del sector oriental, los que van por Yerbabuena, que también se requieren para amortiguar la prestación del servicio y para tener almacenamiento. De verdad que van a quedar establecidas obras importantes y desarrolladas. Ya llevamos pues con estas que venimos trabajando, el cambio de las estaciones de bombeo, la ampliación de la estación reguladora y la construcción de los tanques, son obras importantísimas que pues al finalizar el periodo van a superar los 10.000, 12.000 millones de pesos y recordemos que en los últimos 10 años anteriores a que Encerchía tuviera el servicio nuevamente de acueducto, se invirtieron solamente 1.500 millones en 10 años en el servicio de acueducto. Según Flor de María Celi, gerente de Encerchía, el plan maestro de acueducto dejaría unas muy buenas herramientas para administraciones posteriores. Sí, unas herramientas no solamente acorde a la empresa de servicios, sino acorde a nuestro plan de ordenamiento territorial, a las futuras expansiones del municipio. Estas herramientas de planeación van a permitir un crecimiento ordenado. Si las siguientes administraciones hacen de manera juiciosa las inversiones y la construcción de redes y obras, el municipio a futuro no se deberá ver afectado en el tema de servicios públicos.